Música 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 Muy bien a todos chicos y casas Que tal como estais pero que estais bastante bien Vamos comentar el avance del capitulo numero 7 Si no fue a memoria De Atokio y Revergas en el cual Eh El capitulo empezó con lo de Como sabes con lo de Emma En la cual Drakken esta en el hospital Mikey esta en Afuera Hundido Takemichi esta detras de Drakken Ahí Emma esta en un cuarto Sin ningun aparato Pero si descubierta Si tapada pero descubierta Obviamente No hace falta que te expliquen nada Obviamente Emma ha muerto Por golpe Por daño cerebral Más que otra cosa Y obviamente Drakken esta buscando explicaciones Sale Takemichi Mike esta hundido Takemichi Que tambien No sabe que hacer Drakken sale Se llama Mike Que quiere hablar con el afuera Va Takemichi Y aqui empieza a decir que porque que ha pasado Que que ha sucedido y tal A lo cual empieza a dar una Golpiza padre Diciendo por que que ha pasado si estas tu ahi Como has dejado que oscura esto Empieza a rodentar Pa 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 Takemichi Takemichi Y esta explicando la situación de que ha parecido y sana y tal Y que le esta cuidando que si le quieren golpear es a mi No a el Porque el no tiene la culpa de nada Y aqui empieza a comprender La rotura de De Mike Takemichi Son momentos duros la verdad Intenta detener a Drakken Drakken le aparta le golpea y todo a Takemichi y tal Y nada obviamente Desencalman las cosas un poco Después Takemichi esta ahi ve que aparece Hina Hina va a la habitacion La encuentra a Emma ahi Llora Hina No puede hacer nada Ni evitar nada Estaba rota Hina No lo entendia Hina Salii de la habitacion Intenta animar a Hina Takemichi Pero obviamente no la intenta animar Porque se cabrea Hina con Takemichi Y obviamente Takemichi no es quien intenta animarla Obviamente el estaba roto Estaba roto y sabe que no puede quedarse asi ni mas No puede aceptar las cosas como tal Y obviamente Takemichi y aqui Se traga todo Obviamente el va a ser un heroe Va a proteger a Hina Porque obviamente sabe lo que ha vivido Lo que esta viviendo Mikey Obviamente lo esta viviendo en cada bucle con Hina Cuando muere que no puede hacer nada por salvarla Y nada obviamente Obviamente va a defender a Hina Va a ayudar Le dice a Mikey Con todo Le dice que se que en el momento Pero no lo tengo que decir Hoy es el combate Contra Tenjiku Tenemos que ir Voy a ir yo Si necesaria voy solo Me da igual Me van a enfrentar a todos ellos Normalmente va a pagar Kisaki Y va a pagar todo Y nada se va a Takemichi Se reúne con el resto Este Tanto Chifuyu Draken Digo Draken Este Chifuyu, Hakai Y el resto esta diciendo Donde esta esto Donde esta Mikey No contesta No contesta Takemichi Nada Ni Draken Y aqui Llega Inui Y le acaba diciendo Que ha pasado algo grave Y le acaba contando Lo de que le han golpeado A la hermana de Mikey Para que Michi llega A confirmar las malas noticias En la cual No va a venir Ni Draken Ni Mikey Y acaban contando De que la hermana De De Mikey Ha muerto No va a venir a la batalla Y obviamente todos se cagan Se dispersan y tal Y dicen Pues no vamos a hacer nada No se que Y dice No te vengas arriba Ni tu no se que Al igual que Michi dice Que me da igual Yo me voy a quedar aquí Y si necesaria voy solo Aunque ya lo supone que voy solo Me da igual Obviamente todos Empiezan a decir Chifuio que va a ir con él Luego los Akuni y sus amigos Empiezan a decir Que da igual Takemichi no huye nada Después aparecen Smiley Y Mitsuya aparecen Con todos ahí Y van diciendo Llévate estos dos Estos pesados Llévatelos Y que obviamente Le acaba diciendo Smiley Y Takemichi no va a ir a un combate En el cual no va a ganar Obviamente Y en lo cual Aquí se empieza a motivar todo Dicen aquí Somos todos una familia Vamos a ir Y vamos a defender La Tokyo Manji Van con todo Se motivan todos De repente Esto es una motivación extrema Que en el cual Hasta a mi me motivó Y Takemichi ya Le echó huevos Le echó huevos Y se va a ir con todo A por Tenjiko A reventarle su madrasa Al hijo de puta de Kisaki Y a Isana Que es que me encanta Que también nos meten En conversaciones de Isana Y de Kisaki Diciendo que no se que Que no se cuanto Que le dice Isana Tú vas a ir a Tokio Yo me Yo controlaré a Maiki No se que no se cuanto Y obviamente Dice no sientes nada Por tu hermana Por mi hermana La que Dije que algún día Iría por ella Que nunca me visitó Ni nada A ver cabrón Para empezar Tenía 3 años Cuando se despidió tu hermana Obviamente no se va a acordar tanto Es que Es que de verdad Dice el único que era Hermano de Maiki El sano este Y nada más Que el resto pues Puede morir Y me da igual Cabrón Es tu hermana Es tu puta hermana Y es que lo estaba diciendo yo Cuando estaba viendo el capítulo Y te digo Tu hermana y no sientes nada Por tu hermana Que la acaban de matar Se la pela Capítulo 44 ¿Vale? El 7 Cambiar la marea Maiki y Draken Quedan Atónitos Por la arrepentida muerte de Emma Y la toman Se ve obligado A afrontar la batalla decisiva Con Tenjiku Sin Maiki Takemichi Que estaba decidido A resolver el enfrentamiento Con Kisaki Despertó los ánimos De los miembros Que habían dudado Sobre la batalla Sin posibilidades de ganar Y tomó el lugar de Maiki Al frente de la Tokemanji Por otro lado El presidente Tenjiku O el líder de Tenjiku Mejor he dicho Isana Ha herido A los principales delincuentes De todo A tokemanji Y está esperando A la toma En el muelle De Yokohama Junto a los 4 rayes Celestiales de Tenjiku Y el ex Toma El ex Toma Mucho Traído rata inmunda A ver A ver No me pidáis mucho Es Irán Aquí está Dindo 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 Irán lo vemos aquí Esperando también Vamos aquí al puto Kisaki de mierda A hinchar la madre Te quiero que te hinchen la madre Pero bien de bocas Te la quiero que te la hinchen El amigo El amigo de El ex amigo de Takemichi El Kaku-chan Obviamente se ha enfrentado De hecho lo vemos en el Ending En el opening Creo que era Y aquí vamos aquí al otro Que se enfrentó Mitsuya y tal Que literalmente Le ha reventado en la puta boca Este Kanji Vale Vos Que chucha sos Y que poco me importa su versión Vale pues si Otro de los que están Como hemos dicho Los pilares O como dicen ellos Las estrellas De la De la De Tenjiku Así que Veremos que nos despares el capítulo Porque ya se viene el combate Decisivo unos cuantos Capítulos Pero bueno Lo vamos a gozar esos capítulos Espero lo mejor de todo Espero que esté bien animado Lo único que me preocupa Y poca cosa más Porque se vienen sorpresas Se van a venir sorpresas En el combate Inesperadas Bonitas Pero sobretodo inesperadas Así que Poco más que decir Que tengo ganas de ver el capítulo Y como se va a desempeñar Este arco final En el que todo el mundo Obviamente dice Que tiene que acabar aquí el manga Así que nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima